Bueno, vamos a... Bueno, de todo modo podemos avanzar la historia porque nos pide 3 de ticket de ensueño. Así que vamos a tener que jugar 2 niveles más. ¡Hielitos! Y... ¡Ay! Este viene todo revuelto. Este viene todo revuelto. Afortunadamente tenemos la ayuda de Chichadios. Vamos a empezar a llenar. Vamos a empezar a llenar todo porque pues sí, sí, no, no, no. Está todo... Me inquieta que esté todo revuelto, se los juro. Me inquieta demasiado. No puedo poner orden. No puedo poner el orden que me gusta, pero... Está bien. Voy a hacer el esfuerzo. Vamos a poner aquí para llenar todo esto. Solo una fila quiero, solo una fila quiero. Ya de eso voy a empezar a llenar ya de acción. De acción en la parte de abajo. ¡Wow! Tengo 10. 5. Nenufar. Acá. Ese zombie se va a comer el daño, así que... Bienvenido sea zombie. Tráguese eso. Comaselo bien rico. Ok, se lo comió. ¡Ay! Vino uno abajo. Vamos a poner uno de estos aquí. Y hielito de acá. Vamos hielito. Congélalos y el otro güey los destruye. Y aquí vamos a poner Nenufar. Es... Zombito. Se va a morir. No va a aguantar. Zombito en la parte de acá. Te vas a comer el daño, zombito. Te vas a comer el daño, amigo. Ni lo vas a sentir cuando te pegue el desgraciado golpe que te va a dar. Ponchoing. En la parte de arriba no hay nada, así que vamos a llenarlo. Y aquí vamos a llenar también de Nenufar. Porque sí, nos va a venir cabrón el asunto. Yo siento que el combo se hace bueno sin necesidad del explosivo. Solamente necesitas el de hielo y Bonchoing. Y ya con eso tienes un combo potente. Vamos a poner otra fila acá. ¡Palomas! ¡Palomas! ¡Ay! ¡Dios! Me confía acá. Hielito. Hielito, 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 hielito. Eso le da dos todavía. No puedo perder a la cosa esa. ¡Oh! Se van a comer a Nenufar. Necesito seis. Bueno, si puedo usar el poder de este güey. Sí se puede, sí pueden, sí pueden. Bonchoing está peleando abajo solito. Sí puede, sí puede. No van a activar la cosa de dulces, las palomas pendejas. ¡Vamos! No, no, todavía, todavía. Hielito, hielito acá. Ya tengo fila de hielito completado. En medio... ¡Ay! Esas palomas hijas de su madre. Me están pegando a caña. Dale, 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 dale. Aquí no hay nada. Podría poner acá a Bonchoing. Y acá podría poner un Bonchoing también. Sí, no, sí, no. Me está preocupando. Aquí hay Bonchoing, Bonchoing, Bonchoing. Y yo creo que sí, un Bonchoing acá. Se está poniendo muy desfasado todo. Pero estoy apostando por la acción. A ver, acá arriba viene una lata. Para que le ayude el nuez. El nuez. La caña. Estaría muy bueno tener una nuez. Pero yo creo que sí ganamos con esto. Sí, 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 ganamos, sí, ganamos. Vamos a poner uno de estos acá. Listo. Vámonos, señor Uva. Llega la acción. Pim, pam, pum. Llenamos todo esto de daño. Y yo creo que estaría bueno poner el Bonchoing junto al agua. Que no lo puse porque quería estar... Quería protegerlo lo más que se pueda. Pero ahora sí es buen momento ya de colocarlo en esa zona. Ok, vienen las palomas. Las palomas mierderas ahí estorbando. Vámonos. Podría poner uno de estos güeyes acá. Que estaría muy potente. Pero lo van a comer. Casi seguro que se lo comen a mi amigo. Se lo van a comer. Tú puedes, caña. Yo confío en ti. Bueno, ya. Sí, activamos el poder ya estuvo. ¿Ya para qué lo guardamos? Poder de dulce activado. Les quitamos todas sus defensas a estos güeyes. Quedan desnudos. Mírenlos. Ja, ja, ja. Burlense de ellos. No tienen ropa. Están descubiertos. Y se murieron todos en chinga. Ja, ja, ja. Váyanse la chingada. Ja, ja, ja. Concluido. Nos llevamos todas las recompensitas. Vámonos. Dos. Me falta uno. Me falta uno más. Bueno, me falta uno nada más. Vamos a completarlo. Para ya tener los tres tickets. A completarlo de remolcador. Y para ver qué va a pasar después. Si remolcador saldrá volando. Se volverá bueno. Ay, Dios. Por un enufar aquí. Aquí sí quedamos bien cabrones. Tenemos buenos de girasón. Así que plantamos el primer... Oye, está ayudando mucho eso de los dulces. ¿Fuera de tonterías? No parece. Pero sí, está ayudando un chingo. Un chingo. Condiciones normales. Sí, ya lo vería un poco complicado. Sí, un poquito. Está miedo que estoy ganando. Pero sí me ha estado costando uno que otro. Así que aprovechen muy bien los apoyos. El apoyo de señor Chicharito Tripificador. Modernizado. Ok. Dos, dos, dos. Vamos, mis girasoles. Denme su energía. Ya tengo la fila completa. Me gustaría poner dos filas. Pero yo creo que no va a ser tan necesario. Mmm, viene un zombito. Podría poner uno de estos aquí. Y le va a querer en su madre. Combinado con el de hielo para más pasión, ¿no? Para más placer también. Porque hay como odio en los zombitos. Son los que más odio. Y que se va a comer el daño el wey. Y que se va a comer el daño, mi amigo. Ok. Cinco, seis. Me falta uno. Me falta uno. No, no, que se muera. Que se muera en aquí. Vamos a poner este wey acá. Abajo quiero poner un bonchon.